Carlos Cortina y Carla Vega Penichet Domecq se han dado el Siquiero este sábado en una ceremonia religiosa celebrada en el Convento de Santo Domingo en Jerez de la Frontera, iglesia en la que tradicionalmente la familia Domecq suele celebrar sus enlaces matrimoniales desde que hay registros. Tras la entrada del novia a la Iglesia de Santo Domingo, también conocida como Convento de Santo Domingo, se ha producido el momento más esperado, la llegada de la novia. Carla, con un original diseño sin mangas y con una enorme sonrisa que denotaba su inmensa emoción, ha accedido al templo del brazo de su padrino mientras sus simpáticas damas de honor le ayudaban con el velo. El banquete y la fiesta posterior se han celebrado en una casa familiar de la abuela de la novia, en la misma localidad gaditana. Al enlace han asistido múltiples rostros conocidos quienes han podido mostrar sus mejores galas.